Hola que tal amigos, buenas tardes. El día de hoy les queremos interpretar esta bonita canción que ya tiene más de 100 años de haber sido escrita. Y es una auténtica joya de la música mexicana. Fue grabada por muchos conjuntos, entre ellos Don Mario y Don Ramiro, los doneños a quien recordamos con mucho cariño y respeto. Se las quiero dedicar, para todos ustedes, obviamente, pero muy especialmente para toda la gente mexicana que se encuentra fuera de nuestro país y que tiene muchas ganas de regresar. Esperemos que sea de su agrado y que suene Sajoner. Es una composición del señor, del maestro José López Alvarez. Con cariño para todos. Lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos Con tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos Yo vivo sin luz, sin amor Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos No la luz 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 Música Tierra del Sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz el amor Música Y al verme tan solo y triste Dejo alojar el viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimientos Muchas gracias Saludos a todos Música Música